Bueno chicos, vamos a ir ahora con las habilidades del mejor campeón del LOL, ¿vale? No, pero es que está rotísimo, es que da hasta asco. Lo tengo más tiras de TV porque es que es un campeón de la hostias. Además, yo me lo paso pipa, hay mucha gente que dice que es muy aburrido. Es fácil de usar, eso sí, es fácil de usar, no voy a decir, no voy a mentir. Pero está muy roto. Así que si alguien está pensando en comprárselo y demás, es muy barato. No sé si eran 450 o 1300 y pico. No estoy seguro, pero era muy barato de comprárselo. Así que nada chicos, vamos a ir con la pasiva golpe doble. El maestro allí golpea dos veces tras realizar varios ataques, sin más. Después de unos cuantos ataques hace un golpe doble. Así que, sin más. Además, hay un truco que es justo cuando va a dar el doble, moverse. Porque aún así lo sigue dando. Aunque tú des ese último básico y justo te vayas, hace así, es como que da otra vez el golpe, aunque ya te estés yendo. Es un poco raro. Es un pequeñito truco para ahorrarte a lo mejor un paso o dos. Parece una gilipollez, pero bueno. Para los que sean main G y esas mierdas. Vamos a ir ahora con la Q. Golpe fulgurante. El maestro G se teletransporta por el campo de batalla a toda velocidad, infringiendo daño físico a múltiples unidades a su paso. A él no se le puede marcar como objetivo. Golpe fulgurante puede provocar varios golpes críticos, inflige daño físico adicional a los monstruos. Y los ataques básicos reducen el enfriamiento de golpe fulgurante. Por eso mismo la pasiva con la Q están bastante relacionada, están bastante chulas. Porque evidentemente los ataques básicos reducen el enfriamiento de golpe fulgurante. Y si la pasiva te ayuda a hacer más básicos. Y deciros también que por eso G es un campeón que se buildea mucho velocidad de ataque. Porque es que está rotísimo con eso. Es que flipas. Luego entre la ulti y la build. En plan de full velocidad de ataque. Es que al final termina atacando. Y es que flipas. Va a empezar. Y deciros también que a ver. Para empezar. Al utilizar la Q. Tú haces la Q. Y por ejemplo. Este G ha acabado al lado de Singed. Tú al usar la Q. Cliqueas en un objetivo. Y entonces hace eso de atacar a varias unidades. Pero se queda justo en el objetivo al que se ha marcado. Os lo digo más que nada. Porque hay mucha gente que dice. Voy a atacar a Singed. Quiero hacer daño a Singed. Pero no me quiero pegar a él. Entonces lo que se suele hacer es. En vez de cliquear en Singed. Cliqueas en el minion. Y aún así. La Q le sigue dando a P. Da a varios. Da aún así a Singed. Que mucha gente no sé por qué. A lo mejor quiere. Está en. A ver. Maestro Yi también se puede jugar en línea. ¿Vale? En top por ejemplo. Y eso. Es perfecto en jungla. En línea. Tampoco es que a mí no me gusta. Pero bueno. Se puede jugar en línea. Lo único. La gente que lo intenta jugar en línea. Esto no sé por qué. No lo sabe. Y es que es eso. Clica al campeón. Y se pone al lado suyo. Entonces ya el campeón. Le echa para atrás. Le da de hostes. Esas cosas. Pero siempre puedes atacarle. Sin pegarte a él. Es usando la Q. Clicas en un minion. Hace esto. Papa da varios. Y se queda aquí. Aparece aquí. En vez de a lo de singlet. Vamos ahora con la W. Meditar. Maestro Yi medite y rejuvenece su cuerpo. Me hace una gracia, pera. Me hace una gracia. Bueno. Maestro Yi medite y rejuvenece su cuerpo. Restaurando vidas. Reduciendo el daño recibido. Durante un breve periodo de tiempo. Además. Obtiene acumulaciones de golpe doble. Y pausa la duración restante. El estilo gujo. El estilo gujo es la E. Que ahora lo explicaré. ¿Verdad? Esto. Recordar que. Pausa la duración restante. De la E. E imparable por cada segundo de canalización. ¿Ves? Además. Obtiene acumulaciones de golpe doble. Golpe doble era la pasiva. ¿Verdad? Así que mientras estás haciendo eso. Pues. Mucha gente cree que es solo para curarse. Pero no. Porque quieras que no. Obtienes acumulaciones de golpe doble. Pausa la duración restante. El estilo gujo. Etc. Así que está bastante bien. Y encima. Pues aguanta bastante más. Porque ves. Aguanta bastante más. Esto se utiliza mucho. Muchísima gente. A lo mejor estás en un uno contra uno. Mucha gente. O bien lo utiliza al final. Porque la gente no se espera. Que de repente te vayas a poner a curarte. Y parece que no. Pero sí que disminuye mucho el. El golpe enemigo. O hay mucha gente que lo utiliza justo. Cuando el enemigo va a hacer una habilidad muy fuerte. Un ataque. A lo mejor acumulativo. En plan yo que sé. Alguien con stati. Si te va a dar el primer básico. Un static. Justo cuando salten los rayos. Y esas mierdas. Pues te ponen la W. Te quita mucho menos. Y luego ya sin res dándole hostias. Porque lo puedes parar cuando quieras. No tienes. Si has la W. No tienes que estar así todo el rato. ¿Vale? Puedes hacer la W. Incluso una milésima. Puedes hacer W. Y seguir dando. Básicos. Vamos a ir ahora con la E. Chicos. Estilo gujo. Maestro de G. Se vuelve diestro en el arte gujo. Locamente de forma pasiva. Soñar ataque. Es eso que veis. ¿Vale? La activa y pone su arma de otro color. Activa de estilo gujo. Otorga daño verdadero adicional en los ataques básicos. Que diga. Pero la bonificación pasiva se pierde al estar en enfriamiento. Está bastante bien. Aumenta el daño. Y quieras que no. Parece que no. Pero sí que se nota bastante. Todo lo que sea aumentarle el básico allí. Le viene fenomenal. Y recordar también esto que hemos leído. Debes. Y pausa la duración restante de estilo gujo. Vamos. Pausa la duración de esta espada. De. De la habilidad. Imparable. Maestro allí se mueve con una agilidad sin igual. Lo que aumenta temporalmente su velocidad de ataque y su velocidad de movimiento. Esto es una tontería. Pero es que mira. Es que le aumenta la velocidad de movimiento y el ataque. Le aumenta una salvajada. Y qué pasa. Que cuanto más rápido golpee. Antes tiene la Q y esas mierdas. Así que es lo típico. Pero al final terminas tirando la Q de tantos básicos. Yo os aconsejo sobre todo un pequeño truco. Es justo el endgame. Que ya tienes la build entera y todas esas mierdas. Metes una de hostias y una de críticos y una de básicos. Que te cagas. Y entonces la Q terminas teniéndola así de rápido. Terminas teniéndola cada yo que sé. Tres segundos o así. Por lo que sigues está muy bien usar la Q justo cuando te vayan a tirar una habilidad. Cuando te vayan a stunear. Cuando te vayan. Si justo tú estás en una teamfight. Y ves que el suporte o algo te va a coger un thread. Por ejemplo con la Q te va a coger o algo. Tiras la Q. Y es como que te haces invulnerable. Como leís aquí. Y entonces haces que no te puedan terminar pillando. Ni hacer daño. Ni pillarte. Ni mierdas varias. Y encima al usar la Q te pones al lado del objetivo. Yo muchas veces utilizo la Q justo cuando veo que el campeón se está. A lo mejor se acerca una pared. Y digo uy este va a hacer flash o va a hacer un salto. Pues justo cuando se vaya a acercar. Cuando vaya a hacer el salto o el flash. Tiras tú la Q. Hace el flash. Y te vas con él. ¿Vale? Son pequeñitos trucos que vas aprendiendo con G. Y espérate porque no terminé de leerlo. Aumenta su velocidad de ataque y velocidad de movimiento. Además de hacerlo inmune a todos los efectos de ralentización. ¿Ves? Como veis aquí. Este la ralentiza. Con la mierda esta. Usa la ulti y ala. Como si nada. Mientras la habilidad siga activa los asesinatos de campeones. Y las ayudas aumenta la duración imparable. Reduce de forma pasiva el enfriamiento de otras habilidades al conseguir un asesinato o una ayuda. ¿Ves? Así que ya sabéis. Os ponéis la ulti. Os ponéis aquí a matar. Y ya está. Y es un campeón también que se mete en teamfight. Tienes que tener mucho cuidado. En qué momento te metes en la teamfight. Y contra quién. Evidentemente es mucho mejor ir a por el ADC. Porque aguanta mucho menos. O a por el mid. Cuanto antes lo mates mejor. Pero sí que es verdad también que mucha gente. Como cree que G es el putísimo amo. Y es lo mejor del mundo. Pues entonces van ellos solos a por los 5. Y quieras que no. Lo malo de G es que es muy débil. Contra las inmovilizaciones. ¿Vale? Los stuns. Y quieras que no. Como stunen a G. Todo el equipo enemigo va a ir a por ti. Porque G está muy roto. No le puedes dejar de hostias. Porque si no es que se hace la partida al solo. Y es más. En el réplica que os voy a traer ahora con G. La partida creo recordar que hago mucho split push. Como con Trynda o con Udyr por ejemplo. En la partida anterior que subí. Así que es más. Está muy interesante la partida. A mí me ha gustado mucho. Miraosla. No la perdáis. Bueno chicos. Estas son las runas con maestro Ji Jungla S8. Precisión y brujería. Vas a empezar con precisión. De todas estas. La que mejor está en el meta actual es conquistador. Tras 4 segundos en combate. Tu primer ataque contra un campeón enemigo. Te proporciona 6.35 de DEA. Daño de ataque. Según el nivel. Durante 3 segundos. Y convierte un 20% de tu daño contra campeones. En daño verdadero. Cosa que está rotísimo. Y solo cuerpo a cuerpo. Que esto es lo bueno. Infligir daño a los campeones enemigos. Reinicia esta mejora. Aunque con G es que le viene de perlas. Luego está Triunfo. Los ataques y asesinatos. Hacen que recuperes un 12% de habilidad que te falte. Y otorga un 20B de hora adicional. Ya sabéis que matar y asistir. Para allí es fácil de cojones. Si sabes cuando meterte es súper fácil. Así que gracias a Triunfo. Te vas curando. Puedes volver a usar la Q más rápido. Todas esas mierdas. Parece una tontería. Pero está bastante bien. Además gana solo adicional. Eso siempre viene bien. Y es lo bueno. Es como que. De todas estas habilidades. Aun así. Triunfo suele ser. La que siempre se utiliza con ADS. Así que. Por eso. Todos los ADS que he ido trayendo estos días. Todos van con Triunfo. Que no hay mucho más. Al igual que Leyenda Presteza. O tienes un 3% de velocidad de ataque. Y un 1.5 adicional. Porque acumulación de Leyenda. Máximo 10 acumulaciones. Y conseguir acumulaciones de Leyenda. Con asesinatos o asistencias. Ya sabéis. Que con la ulti de allí. Cuanta más asistencias y asesinatos. Vayáis haciendo mejor. ¿No? Porque. Os ayuda con la R. Con el tema de la. El reenfriamiento de las habilidades. Y eso. Y se me ha olvidado. Minimizar esto. Sorry. Pues. Con la más velocidad de ataque. Mejor. Como os dije antes. Este campeón. Es velocidad de ataque. Ya está. Encima con esto. Tiene daño verdadero. Y va. Quieras que no. Golpe de gracia. Infligen un 7% más de daño. Los campeones. Que estén por debajo del 40% de vida. Está bastante bien. Además. Los asesinatos o asistencias. Otro. Una bonificación en la table. De 9 daño de ataque. O 15 de poder de habilidad. Lo de poder de habilidad. Va en escala con la W. ¿Vale? La W. Cuanta más AP tengas. Más te curas. Pero si este campeón no es de AP. ¿Vale? Pero bueno. Para que lo sepáis. Y eso. Evidentemente. Haces más daño. Cuando el campeón. Tiene poca vida. Así que es que es perfecto. Van meterse. Matar a uno. Usar una Q. Matar a otro. En plan. Terminar matando a otro. Luego otra Q. Luego. Es la hostia. Y luego brujería. Capal limbo. Poco después de lanzar la definitiva. Obtienes un aumento de velocidad de movimiento. Decreciente. Aún más de lo que ya corras con la ulti. Le viene de perlas. Y te permite atravesar unidades. Más de perla aún. Te es más fácil llegar a los enemigos. Aumento 100 por... Eh... Aumento. 100 de velocidad de movimiento y enfriamiento. 60 segundos. Que se ve afectado por la reducción de enfriamiento. Y luego esta celeridad. Que es aún más velocidad de movimiento. Obtienes un 1.5 de velocidad de movimiento adicional. Tu velocidad de movimiento adicional. Se convierte en daño de ataque. O poder de habilidad. Adatable a una tasa de... Me ha pica aquí un mosquito. Y me pica que flipas. Joder. Uf. A una tasa de un 6% de daño de ataque. O un 10% de poder de habilidad. Todas las habilidades como os dije. Aumento su velocidad de movimiento. De ataque. Le viene de perlas. Así que nada chicos. Estas son las ruedas más utilizadas. Y espero que os guste el gameplay. Eh, sarte guapo. ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Maestro G. Y Jungla. Vamos a ver que tal. Los dejo las runas en la descripción. En un link. Como siempre. Y estamos aquí en plena acción. Porque nos sacan de invadir. Pero se han ido. Vale. Han visto a Asdin. De color verde. Parece que está aquí envenenado. Está todo muy grosso. Y han dicho. Hostia, vámonos. Tío, que mierda de croma es ese, tío. Joder. Es para camuflarme con el entorno. Así no me ven tan bien. No, no, no. A ver, la idea está bien. Pero joder, macho. Me gusta más el azul. Pero bueno. Joder, es que tío. El verde. ¿Te lo han regalado algo? No. Una vez que estaban por PI. Dije. Venga. Bardo a toque. Ah, vale, vale. Por PI. Lo entiendo entonces. Se te perdona. Pues nada, chicos. Ya sabéis. Nos maximizamos la Q. De y la E. La R siempre. Y por último lo B. Y está también Dark. Pero no habla una mierda. Y también Isma. Le ha pasado algo. A Isma. Bueno, a Isma. Es que es Isma. Y es muy raro. Pero a Dark. Algo le ha pasado. Lo sé. Sí, que se me rompió la boca. Algún problema ha tenido Balon. Yo qué sé, con su novia. Mental. Cabrón. No, pero Dark. ¿Estás ahí, tío? ¿Estás con nosotros? Sí, sí, sí. Vale. Digo, no va a decir que se nos haya muerto. Y no estoy riendo. No. Que imagínate que se nos ha muerto. Y yo me riendo a Medel. Por favor. Por favor. ¿Cómo me he muerto jugando allá? No, Diego. Yo qué sé. Me tal vez ha entrado ahora un algo. Un borreo. No tengo una mierda de vida. Como venga Kain por aquí, estoy en la mierda. Estoy bastante... Tengo miedo, chicos. Atentos los de voz, por si las moscas. No me hace un pelo. Vale, bien. Eh, podría bajar, ¿eh? ¿Vamos? ¿Vamos? Pues si quieres. Venga, dale. ¿Vamos? Va, 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 va. Vamos. Go. Vale. Karma, karma, karma. Vamos. Nada, la Kumi me la tenía que haber ahorrado, yo creo. Qué pena. Creí que lo mataba, Jinx. No, 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 no. Me jodieron. Nada, está a la mierda. Qué putada. Pero bueno, chicos, no pasa nada. Ahí comienza así. Y se la lleva... Joder. Qué asco. No tenía que haber ido a voz, ¿verdad? Creo que no. Nada, y es que creí que Jinx le daría con la W. Pero vi que no. Bueno, si Jinx le hubiera dado con la W a Draven... Perdón, yo lo he intentado, pero había un minión en medio. Ah, Karma, que diga. Ya, ya. Por eso hice flash, dije, le va a dar. Le llega a dar y entonces sí lo habríamos matado. Pero bueno, no pasa nada. Cosas que pasan, chicos. Errores que se cometen. Por eso no hay que tiltearse ni nada. No, no, ahí se baquean los dos. Vale, Kane ha ido a bot. Así que ahora estará yendo por el bicho este, porque entonces no se lo habrá hecho, imagino. A no ser que haya bajado rápido y cojones. ¿Ves? Aquí sigue. Si me lo hago, al menos... Hostia, se me ha minimizado el LOL. ¿Os pasa a vosotros también? Hostia puta, no sé. Pero que se quede a la boca el tonto este Blimey. Ah, creí que me hacía a mí, digo, joder, macho. Qué cruel. Lo de minimizarse solamente me pasa cuando pongo el Skype. A mí se me está minimizando el LOL de continuo. Así que si de repente veis que se me va el personaje o algo, es por eso. Esto es muy arriesgado, pero podría intentar robarle el raid. Pero sí es muy arriesgado. Tenía el raid ya, ¿verdad? Sí. Pues qué raro. ¿Se hizo el raid y no se ha hecho esto? No sé. Y, tío, Isma, puedes mutearle y ya está. Con espadón, tío. Ni minuto 4, no, gracias. Así que nada, chicos. Ya sabíais que si rankeáis y os sale mal y eso... No sigáis rankeando a no ser que el rankeo esté muy claro. Vale, voy a top. Estoy yendo, ¿eh? Aguanta todo lo que puedas, tío. No tiene Ignite, el juego, ¿eh? Putado, tío. No tiene Flash. Fuck. Hermana está. Karma se fue. Vaya. Ten cuidado, no no vayas, que quiero guardar esto de aquí atrás. Así que nada, chicos. No pasa nada, es maestro allí. ¡Hala, hala! Venga, venga, venga. ¡Hasta luego! No, no, chicos, chicos, ahora ya fuera de coñas, ¿eh? Jugar Juan en torre. Como le di más que la driven, se nos va la partida. Va 3-0. Vosotros jugadores defensivos, no pasa nada. Jugar en torre y ya está. Que nos maten. No, sí, no. Ahora no queda de otro, no te jodas. No, Diego, por si acaso vais a poner aquí todos chulos o vais a tiltear. Que no vaya a ser. No, no, ya no me he enfado. Tengo la skin que quería, con eso que vale. Ya está, ¿no? Ya ha cumplido. Tío, de verdad, esto me lo tiene que ir. ¿Cómo por el culo yo, tío? Tengo que ir a la base en vez de ir a bot. Porque hice top side, hice todo esto ahora, estaría en base, me habría comprado esto y estaría haciéndome ahora a bot side. Pero bueno, pasa nada. Porque además, si fuera a gankear en bot, vale, pero como no voy a gankear ahora. Ay, no, puedo gankear. Ya, pero es que si os gankeo y nos matan a todos ya a la mierda, está muy fero. Tendría que haber gankeado en la dark. Aunque sea Vlad y eso con el red, yo creo que no lo hacíamos. El lío. Pero bueno, errores que se cometen, chicos, no vas a medar. Kane estaba... Vale, Kane está en mid, chicos. Coño. Coño ha sido eso. Ha estado en London Halster, ¿no? Hostia, casi está muerto. Joder, bardo, que hostia estirar. Tendría un dato retiro, pero este driven, ¿cuánto paga, tío? Ya, porque tiene tres kills, ya se hajo más driven. Sí, el campeón más asqueroso de ADC que he visto en todo el día. Sí, sí, es... Tendría un dato retiro, pero este driven, ¿cuánto paga, tío? Voy a poner mi red, no voy a hacer el número, Rubén. No puedo darle mi Q. Vale, intenta guardiar esto. Sí, pues porque ha venido ya. No, porque era una proclamación. Estoy pushando y estamos en un par. ¿Pero qué pasa? ¿Te está vacilando demasiado Vladdy o qué? Yo, yo he cuidado muy bien. Sí, porque me están gankeando el otro. Mira, mira, se están haciendo esto, eh. Se están haciendo el Drake, tú. No, 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 soy yo, soy yo. Ah, joder. Cabral. Coño, que quería mirar si lo estaban haciendo, ¿no? Ya que no están aquí en Inda, pues oye, en alguna... La puta es que no tengo ulti. Si tuviera ulti entrado, es que sin ulti... Tengo red, eso sí, pero... Nada, me voy a hacer el bicho de Río mejor, tío. Que además, no me aseguro que salgan el Drake en breves. Estos no vienen, eh. Ya, por eso mismo, digo. Me hago el bicho este, no voy a hacer que vayan ahora al Drake. Casi seguro, además. Ahí. Mierda. Pero tío, dímelo. Que estoy aquí en Río. Es que a puta, de verdad, es muy pesado Vladimir este. Es que mira que fogón haces. No tiene la Q. Iba a hacer flash, pero no llegaba, yo creo. Normal. Dar. Estás ahí, tío. Está muteado aún. Dar. No. No, 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 no está muteado. No, yo lo digo por si acaso. Dar, no se te escucha, por si estás hablando. Lo tienes muteado. No, estoy yendo a top. No, ahí que... Uf, viene Kain, viene Kain. Kain está aquí. No, voy a hacerme este a ver si me saco ya la ulti. Voy a ir a top. Está complicada esta partida, eh. Es que no sé, no tiene ulti. Y es que yo creo que solo contra él no puedo. Nivel 8 ya, me he sacado. No, voy a farmear. No tiene la Q. Ahora sí que puedo. No, pero no te la juegas. Lleva 3 fans y sí. No, por eso es lo que iba a hacer. Va, venga, sí. Hasta lo que más, amigo. Hay 4 aquí. Va, venga, chaval. Pero qué cojones. 4, tío. ¿Qué pasa? Joder. Que han bajado todas. Me da a mí que esta partida como que no, ¿no? Como que no hay nada. Me da como que no. No sé si va a salir muy bien. No va a llegar, es que... Ah, por si acaso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no, no sé. Te estoy hablando antes. No me contesta, tío. Ah, sí? Es que no estoy escuchando. No estoy escuchando. Ah, vale, por eso. Es que también estoy hablando por aquí, por eso. Ah, ¿con quién? Oh. Está hablando con su shorty, chicos. Estamos en un gameplay, chaval. Estamos grabando aquí. Esto se sube luego. Lo único bueno es que me estoy llevando todos los bichos de Río. ¿Qué no se hace? Vete, 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 vete. Pierda, hombre. No, no, iros, iros. Ahí no se puede hacer nada. Deriven no tiene flash. Ok. Pero el flash de Deriven ha sido como muy tarde, ¿no? Hombre, para darme la Q, pero... Pero no sé. Tienes mucha vida, o sea, si me dices que está donde vivo ahora. No, no, es que me voy a dar una Q, eh. Va a... Saco a torcer. Por eso, por eso. Jugar muy defensivo ahora. Si... Deriven ahora se lleva otra kill, porque lleva mucha farm. Como se haga otra kill, ya, olvídate. Detrás no se lava. Qué cabrón, creí que me va a seguir. Falla mía. Estoy siendo todo. Este juego es increíble. Puto Allen. Justo tiré la Q para que no me diera su Bu. Lo hice ahí bien, pero luego tiré la ulti creyendo que se iba a quedar dándome de hostias y no. Hostia puta, la voy a reportar. Me quedas a los cojones, el tonto este. Sí, sí, tranquilo. Se lo vamos a reportar todo en el Terraria este. Vete, 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 no te quedes. La Q es que no tengo ulti ahora. Voy a top, ¿vale? Voy a top, eh. Yzma, vamos. Voy a correr a correr. Pero va a correr como un Nau. Ya, pero bien, bien. Bueno. Va, 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 va. Mira, ha estado ulti. Eh, flash que lleva. Te robo un minion. Me he pirado ese, tengo 1400. Es que me rompe, tío. Está jodida la partida, eh. Está muy muy jodida. ¿Qué pasa? Pa, para, pa, pa. Si esto si no estoy leyendo el chat, ya sabéis que ahora no tengo dos pantallas puestas. Voy a poner el móvil. Ya, vale, ahora vuelo. Estoy yendo top. Tengo ulti. Vale. ¿Tiene flash o el tío ese? No, creo que lo ha pasado de bastante ahora. Pero yo trabajo un poco en llegar. Se va a pilar ahora en pusharles. Boom. Vale, así, chicos. Yo estoy yendo. No, vete, ven, vete, vete. O sea, ya voy a concluir. Me voy a poner aquí, no es serio ni intentar robarlo o algo. A ver, fío. Ven, 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 ven. Sí. Está que hay insegura, eh. Pero no, cú, tío. Eso es. Pero por qué. Eh, voy, voy, voy a mid. Voy a mid. Voy a mid. Lo tiras. Coño. Pero tú quiere matar igual. Ah, bueno, oye, al menos, oye. Sí, le tiras por la... Tenía ulti, eh. Lo con esto. Ah, bueno, es verdad. Tú, que si me haces. Se me había olvidado ulti. Hostias. Vardo, pero, cabrón. Dímelo por el chat. De voz. Se me había olvidado ulti. No, yo me he acercado, no te iba a ayudar. Digo, me acerco en plan, para que se caguen o digan, habla allí, vámonos. Pero estaba más muerto ahí ya. Estaba muertísimo. Tío, me atravesó la mitad del mapa para nada. Pero aún así, avísame, cabrón. Porque lo he visto yo, si no, no sabía que te estaban siguiendo. Venga, va, no estoy acostumbrado a hablar por el micro. Tú pide, tú pide ayuda. En plan, ah, me están dando. Y si hay alguien al lado, pues mira, te puedo ayudar. Estoy yendo a mí, eh. Estoy yendo, estoy yendo. Vamos, go. No, no, no. Qué putada, cómo vio eso, macho. Te me han zoneado justo cuando quería tirar la ultima. Ya, qué putada. No llegan a hacer y... Ya hacía yo, digo, por qué coño, no. Nada, tiran torre. Regalarla, eh. La tiran, la tiran. Voy para todo, voy para todo. Tranquilos que está partida. Se gana. Hostias. Qué, chicos, chicos, chicos. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Nada tiempo. Vale, aún así, eh... Jhinx. Venga, tronco. Pero si rompe en torre, ¿para qué? La puta que lo parió. Tengo ulti, eh. En 3 segundos. Y mucho miedo también. Eso sí, focus raven, eh. Tiempo por tiempo. No confíes en bardo. Perdona, pero yo soy de mucha confianza. Eh, no sé. Esas velocidades que tiene caídos, ¿dónde vienen tú? A por caídos, a por caídos, a por caídos, no lo tienes ahí. No, que me mata. Vale, perfecto. Bien. Perfecto, chico, buenísima. Muy buena, Q. O... Farmerso es bot. Me apunta. Habría que romper. Bueno, sí, yo sí, yo me habla. De un mundo es que ahora no me voy a hablar de mí. Me he gustado todo como los cojones y al final. Voy a poner eso. Tío, pues, moché a la y ya está, eh. Coño, no está difícil. ¿Qué es lo he dicho? Prefiero flamearla. Pues entonces, es que tía, si te flameas tú luego más, si te tilteas más, no sé. Y son los cuatro, eh. No sé. Cuidado, claro. Cuidado. Yo me pira... Me pira aquí a... A la semana. No subió antes, o sea, vengo de... Que no estaba jugando jugando una semana y de repente veo unos cuatro. Me voy a pillar esto, sí. Sí, sí, sí. Va, ya veréis con esto. Ya veréis, ya veréis. Confiadme. Nada, yo lo que tendría que hacer ahora es split push, creo. Pero es que en tiempo ahí ya lo habéis visto. Ahí, ahí caí en top. Pero es que mira mid. Al final, si no, lo van a terminar rompiendo. Pero tiene que haber alguien mejor. Vete a bot. Jinx. Tú puse ahí. Están todas en mid, así que te lo aprovecha. Ah, te vas a tirar, coño, Isa. No creí que te fueras a tirar. Quería ver si gastaba un ulti el otro, ¿verdad? Perfecto, buenísimo, ¿eh, chicos? Eso se gana, joder. Si tiene un hijo de puta y le pondría algún pie. Mira, pues voy a poner tú la abeja, pues yo el like. Esto me ha tocado hoy la abejilla, tú. Está guapísima, ¿eh? Tú tranqui, tío. Ya te podrás meter con él cuando ganes la partida. Cuando ganes la partida. Me puedes decir... Si yo he pisado, tengo. Si tenemos un G. Yo engaño. Más bien, ¿no? Eh, dragón, ¿eh? 18. Voy a bot. Yo voy a bot, ¿eh? Voy a pisar. Hay que aprovechar. Yo puedo asegurar el dragón. No soy yo, ¿eh? Si voy a sobrando dragones, pues no es que se me dé muy bien. Campana. Vale, había un pink aquí, verás. Lo he visto. Piensa aquí, tú. ¿Cómo corre este hombre, no? Qué bien has ven, cagándola. Desde 1995. No me jodas. Entonces, ¿pueden bajar o qué? Sí, están bajando. Poder avisarme, cabrón. Voy, ¿eh? Estoy yendo al río. Venga. No sé yo si voy a poder... No, yo creo que no. Bueno, voy, yo. Va, vete por aquí. Voy, ¿eh? Es que no tengo ulti, si no. Estoy aquí. No saben que estoy aquí, ¿eh? Bueno, ahora sí lo saben. Ahora sí. Ahora ya sí. Vale, mira, bot. Lo bueno es que mira. Como he roto... Como he puseado la línea. Con suerte la torre... No, no se rompe. Se van a hacer... No tenemos esto guardeado. Vale, nada. Contrago. En la puta, Dan. Sí, estaba clarísimo que iban a venir para acá. Digo, al menos así rojo bot. Y todavía no me ha dado tiempo. No. 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 Confiaré a mí. Y para que los estamos. Vardo, cuidado. No, sí. En ti confío. Me toca la salida de ese driver. Tengo ulti, me meto, ¿eh? Ya tienes. Bueno, a ver si se adelanto. A las balas me puedo tirar una dp. Bueno, cuidado, chicos. Me tengo que hacer el red, sí o sí. Con red en la teamfight. Con G te cagas. Pero si no... ¿Esa culo la acaba de atravesar? Chicos, no os metáis, no os metáis. Dejadme que intente romper, ¿eh? Romperme. Que intente romper bot. Voy a... ¿Y si voy directo a la torre? No le queda mucha vida. No, no puedo buscar una más de Tom, ¿verdad? Vale, voy a tirar... Mmm... Oh, heraldo. Heraldo medio. Es que henda medio. Yo creo que podría ir con la ulti. Mira, sabéis que si no hay minion salado... No le quitan una mierda. Va. Sale, dice. No, me cago en tu vida. Se la volvi a hacer. Pringaos. Que cago en tu vida. Por favor, ¿cómo se la he hecho ahí? Nada, saben que me voy a intentar meter. No tiene Witty Bloody Mir. Y se la vuelvo a hacer. Jodeos. Buah, vámonos. Voy directo. Voy a pusar... Hostia, ¿o qué está aquí? Eh, déjame, déjame. Déjamela, déjamela, please. No. Claro, el asco se detiene, ¿no? Tío, es que se la he hecho dos veces, digo. A ver si con suerte... Lo mato y me puedo reír. Mato, le mato a nuestro bardo, ¿verdad? Perdón. No, déjame, tío. Yo he flasheado para meterle un Jekarma y después me flasheo. Le meto ulti y justo se tira la E. Ahí he tirado el flash ulti cuando no tenía E, que ya lo había gastado. Y me ha metido ulti. Jodete. Este hombre lo está jugando para nuestro equipo. Tú, hay un pink ahí. Romp el pink. Sí, sí. Este ya lo rompo yo. Vale, bot roto. Perfecto. Qué susto me ha dado, cabrón. No creí que era Kingdive. ¿Para qué vienes? Para verme cómo rompo la torre, ¿no? Joder. Vamos a prestigiarlo en persona. Me he piro... Me he piro a base. Que ya me llega para el guincho. Buah, fenomenal. Va. Esto está ganado, chicos. Hacerme caso. Esto está ganadísimo. Partidazo va a ser, además. A lo mejor me pillo lo de la antigura este. E, ¿cómo se llama? Joder. La... Eh, nos ponció. E, que... Lo que se hace con Dominic también. Sí, sí, eso. Lo del Dominic. Ah, no, tu jungla ha desaparecido. A mí no. Ya, ya, ya. Me he dado cuenta. Creo que te la he robado. Pero no gasten la ulti, si no, no van a pillar ninguno. Va, ya sigo poseando. Van a venir, quizá. Sí, sí, van a por qué. No, ya te vale. Eh, vale, buena. Estoy yo por detrás, eh. Chicos, podemos entrar. Yo que no puedo entrar primero. Yo ya sabes que primero no puedo. Me revienta de cero. Sí, seguimos, seguimos, eh. Tengo minions. Alma flash por ahí. Perfecto. Ya, no, seguimos. No, no, no. No, no, yo creí que decía de seguimos, de rompemos torre, eh. No de entrar. Yo de entrar. No tiene flash, eh. Joder, la calma, lo que te ha metido. Ay, Dios. Ay, Dios, no te lo crees ni tú. Vete, chocas, vete, chocas, vete. Sí, 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 no, tranquilo. No, yo no, no, vaya, sería bien. Se le pilará la pinta aquí. Si tuviera ulti, sí. Pero no te amo. Yo voy a votar. La puesta de esta mierda. Tú mueres, te voy a hacer menos, judía. O vaya, vaya, vaya. O sea. Si no, no me llega pa' ni. Vale, por ejemplo. Vale, ahora van en la bot. No creo, así que tampoco puedo. Pero ahí está. Llega un tu puta madre, tío. Sigo, 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 sigo. Sigo posseando. Eh, te van todos, ¿eh? Te van todos. No. ¿Tú crees? Quien dice todo, dice todo. Varón, ves, varón. Van a hacerse el varón, ves. No, no. Estoy aquí, eh, chicos. Sí, intentar joderles. Que no va a quien, que no va a quien. Tienes ulti, ¿no? Pelotas ahí a dos manos. Sí, sí, ulti tengo. Que ahí se le da muy bien tocar las pelotas a dos manos. Joder. En plan, si no tenemos... Si le meto pastos dos. ¿Qué metes? ¿Cómo se puede matar a la oeste a tú? O no, no sé lo que lo robamos. Creo que se va a robar. Sí, sí, sí. Seguid. Mira, mira, mira. Estoy rompiendo bot, eh. Vale, bien. Uno ya lo tiene para mí. Han sacado. Eh, eh, Garen se venía por mí. Cuidado que te van. Si alguno va, que avísadme, eh. Eh... Garen, creo. Garen, Garen. Garen, Garen. Vale, pues en cuanto a... Le vea por aquí. Hostia, me la torre. Va, va, sigo, sigo, sigo. Tú sigue, sigue. Es que yo estaba ahí todavía entretenido. Ahora sí, ahora sí. ¡Pues sigo! Han vacío, han vacío. Eh, yo creo que intento romper esto, sí o sí, eh. Sí, sí, aunque tengo a eso. Bueno, pero no va. Pero eso es muyísimo romperlo. No. Hostia. Quería hacer la Q y el minion se ha ido para allá, el cabrón. Digo, aparezco aquí con la Q y le sigo dando. Joder, se ha ido a parla, macho, digo. Puta madre, quería matar a el Yasuo que está aquí, ¿o? Joder. Lo importante es participar, no te preocupes. Has intentado. Qué pena, tío, qué pena. Pero bueno. Estaba pensando en pillarme el ángel, pero es que lo de la... Joder, lo de la Dominic esta. Yo no he podido robarlo porque el hijo de puta del Garen, o sea... Eso es. He justo matado yo al último y tenía la marca aquí. Recordatorio Letal se llama. Daño físico, inflinge, heridas graves a los campeones enemigos. ¿Me pillo esto, tío? Yo digo que tengas mejor el mazo helado. No sé yo, eh, tío. Fíjate que... Le pongo aquí un problema. Que el bladimbre es muy malo. Ya, eso es verdad. Poco ya a ver. Mmm. Nada. Bueno, el mazo helado sí que es verdad que me hace aguantar. Y todo van a ir a por mí, así que quieras que no. Vamos a probar más helado. Vamos a hacerte casa. Le vamos a ver. No se mueve con la parzada de ataque que tienes. Voy a to. Garen yo creo que está solo, eh. Creo que como le pongo... Está con Vladimir, le he visto para... Vale, me callo postre. Inmedio. Va, voy a puse a... Inmedio. Va, a irme te puede ir por detrás, ya, cuidado. Voy a hacer lo mismo. Sí, solo. Hombre, el Inibio está abierto, eh. Si consigo... Si distraís a lo mejor puedo romper el Inibio. Vale, van a ir a... van a ir a Dragona ahora creo. Sí, no. Sí. Intento ir... A por el Inibio. Yo tengo la... Yo intento romper a Dragona, aunque... Es que es muy difícil, porque Galen me silencia y con... Quiero conseguir. No, es que no podemos hacer nada. No, el Dragona es suyo. Vete, vete, vete. ¡LOL! ¡LOL! Vete, 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 vete. Es que es un hombre ni smitear. O sea, yo con... Yo había smitear pasado con una ulti, pues es un hombre ni smitear. Madre, loco, nada buena. Ay, a lo mejor no tenía... No tenía que haberme... Venido aquí. Tenía que haber ido. Pero porque era el Miteo sabiendo que estaba yo ahí y me podía flashear o algo. O sea... Chicos, mid, mid, mid. Id todos a mid. Chicos, lo que hacéis aquí. Id a mid. Voy a intentar... Porque estaba persiguiendo el Kain a la Jigs. Vale, están todos allí. ¿Rompo el Inibio? No, 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 el Inibio, ya, por eso. Voy a intentar tirar este Inibio. No se acaba. No, no, no. No puede... ¿Perdemos ya? No jodas, tío. Aguantad ahí. Estoy con el Inibio, eh. No, 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 no perdemos. Va, va, bien, bien. La Pinchai la ganamos. Bueno, eso, de que la ganamos... Me pira base. Me he tirado a la Jigs. Voy, 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 voy. Steam, vete, chocando, que no te maten. ¿Qué haces? Nada, era una kill. Es worth. No, porque ahora ya no voy a poder hacer nada, yo creo. Sí, 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 sí. Confiamos en ti todos. Vamos. Eso ya sube eso. ¿Más? ¿Por qué no tienes ulti? Porque lo he usado para... Claro. Para el Inibio. He roto el Inibio, al menos, tío. Sí, sí, sí. Está bien. Encima se va a pushar para nosotros, tiene que defender eso. Vale, pusha tú eso. Yo voy a top, yo creo. Barón sale en 3-11, ok. Yo puedo hacer presión en bot, y tú en top. Me hace el bicho este, por si vienen. Así con esto, gracias a esto me da visión y puedo escapar más fácilmente. Y ahora corro más. Vale, a ver. ¿Están todos aquí? Hay, hay que en bot, ¿eh? ¿Para qué es en bot? No sé. Sí, sí, en bot para el Mir, Karma y Draven. Están llenos para top, coño. Mira, por culo, lo intento. Bah, qué putada. Le he jodido la W doble. Bueno, mira, al menos, no me ha matado. Voy a pushar, yo voy. Están todos en top. Yo, 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 yo he pushado a bot, ¿eh? Qué increíble. Ajá, hasta luego. No hay nadie, ¿no? ¡Qué putada! A eso se ha quedado. ¡Qué putada! Ahora porque la acaban de curar justo al final. Pero se queda nada. A 3 de vida casi. Vale, buena. Buena, buena. Buena, que se joden. Están baqueando todos, ¿eh? Sí, yo me pido. Vale, bueno, al menos no queda mal. Yo ahí lo que hice con Kane es justo utilizar la Q cuando el uso la W. Así no me la comí, quieras que no. Me ahorré bastante daño. Yo también os estoy leyendo el chat del streaming. Y ya sabéis, para todos los que estéis viéndome desde YouTube, también he streamado en Twitch. Os paso el link del directo en Twitch. No sé por qué no tengo el chat del streaming. Ah, sí, sí, lo tengo puesto, ¿no? Sí sale en la pantalla, creo. Es que no sé. Yo creo que sí me voy a pillar el ángel, ¿eh? Es que contra... La media otra vez. Me puede llegar a venir muy bien el ángel. Si me meto bien en Italia, aunque luego me maten, revivo, vuelvo a tirar otra Q y esas mierdas. A lo mejor con suerte. Mira, ya ves. Vale, vuelvo a top, ¿vale? Déjame guardar este, me lo como. Oye, pues estoy por pillarme la bota de nivel 5 y no es coña, ¿eh? Pero por llegar antes a top, ya va. Yo voy a irme. Voy a irme así. Voy a pulsar esto. Chicos, van, todos, sí, están yendo todos a guardeado. Estoy en top, ¿eh? Intentar que nos maten. ¿Están todos allí? Lo malo es que se ha puesto. Sí, tiene linda. Yo tengo la última. Hostia, una Q. No, 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 no. Bueno, joder, mierda. Bueno, la Q va a estar bien, pero tampoco te voy a... Tenía que darle a los tres, a los dos dos. Vale, rojo top, ¿vale, chicos? Lo estoy rompiendo. ¿No? No, no peleéis, no peleéis. Bueno, no. Es el training. Vale, bueno. Lo he visto, lo he visto. Va, pues sigo pusheando. Ah, vale, está Kain. Mierda, ya. Volvieron. Adiós. Eh, mid, mid, mid. Mierda. Vamos a... Tú nos tiró a la torre. Sí, pero a ver, creo que viene Kain a una mina. Ah, mira, está ahí. Si no se trata. Lo que pesaba que sea el resto. Ah, pero un poco apalmó un tonto. Sí, creo que no soy que Kain vaqueo que si no... Es que se hace la partida. Ojalá amaremos, eh. Te voy a ir, sí. No, porque hay una. Ojalá. Dicenme de mis Digiboyes. One a los game. O sea, ojalá ganemos. O sea, ojalá ganemos para que haya... Para que haya... Para que haya en toda la cara al tonto, tío. Bien, bien, bien. Es español, o sea, ¿qué esperas? El tío es español. El Vladimir. Tú mira mis genes, ¿sabes? Calme maestro. O sea, me lo... Tú mira mis genes, ¿sabes? O sea, tampoco. Él lo pone en español, yo lo pongo en japonés, aquí, senpai. Bueno, yo si le tengo que insultar, le digo gilipollas directamente. Vale, chicos. Eh, chicos. Chicos, chicos. Vale, esto es... No, Jinx. ¿Qué haces todo ahí, cabrón? ¿Dragon sale ya? Pero es que se lo van a hacer. Bueno, a lo que hacen team, pues tampoco vamos a... Jinx se ha desaparecido. El pobre Bartek, tío. Es que el one-shooterá cual tira. Así me puedo hacer... Vale, el dragón. Voy a intentar hacérmelo. Vale, están en Nashor, ¿eh? Podéis ir a bot. Están en Nashor. Sí, espera. Es que ya que estoy aquí. Bueno. Ya se han hecho. Se va a baqueo. No vayáis a pushar bot. Ya si eso, eh. Que nos acaba la partida. Como un pushen. Se va a baquear uno, creo. Hombre, está claro. Con el barón. Bueno, uno. Si no, uno. Y si no, dos. Y si no, dos. Se va a baquear todo el equipo. Pues eso. Sí, sí. Se va a baquear todos para defender. Tres. Baquear ahí. Sinceramente, que solo baquease uno, yo creo que podían. Pero claro, a lo mejor han dicho. Ya, pero han baqueado para... Joder, claro. Yo creo que han baqueado para... Ya no han caído el romelete. Ha pushado el bot. Voy a comprar. Vale, pues están todos en bot. Voy a intentar romper el mid. Ya. Vale, está subiendo. Vale, lo he roto. Bien. Poco a poco, chicos. Poco a poco. Ah, hay que ir a bot, hay que ir a bot. Me quiero hacer subred. Van a venir a por él. Van a venir a por subred, eh, chicos, si venís. Yo tengo TP. Por aquí. Yo tengo TP. Joder, te he echado pistola. Te van detrás. Te van. ¿Ves? Es que estaba clarísimo. Vale, perfecto. Está nido todo, está nido todo. Sí, sí, a por driven, driven. Va, va, va. Vamos. Vamos, Garen, Garen no está. Madre de Dios, tú. No. No, 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 no. Y aquí, no, 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 no. Garen en base. Garen en base. Estamos yendo por Garen. Yo voy para esta. Vamos a correr. Garen ya está ahí tirando el dividor, eh. Joder. ¿Qué te lo tiras, tú? ¿Has visto cuánto se ha curado? Ya, ya. Espérate. Sí, que ahora sí, tiene robatón, tiene más cosas. Pero, tío. Toda la puta vida entera. What? La madre es que lo parió, chaval. Y se tira todavía, eh. Vale, tú, voy a poner el inhibir, chicos. Voy a poner el inhibir de bomba. No, yo me quedo defendiendo, que me aburro. O sea, como venga uno más raro, no. Está recuperando una cantidad de vida el tío este. Bueno, si la pasiva, la pasiva, muy normal. Por eso ya no le sigas, ya tiene la vida casi a todo, pues. Me gustaría ir a poner el inhibir, vamos, eso. ¿Lo sabes? No, no, han salido todos, han salido todos, ya. No, no, hay que estar en base, o sea, que como vea el Kane, acaba la partida. Ya. Putada, eh. ¡Qué putalote! No, pero la partida está bien, eh. Ahora ya está molando. Además, si me ha tilteado, mola más. Te ríe, ¿eh? No. ¿No? No. Joder, ¿por qué no me has visto? Voy a bot. Sí, a un corren. Hostia, un medio, ¿qué estoy diciendo yo? Coño, a mí no importan. Los van todos. Hostia, un equipo entero. Iron, 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 Iron. Madre mía, un equipo entero. Bueno, el Kane ya desapareció. Voy a por Draven. Ya, me mato. ¡No! ¡Bardo! Me jodió a la mierda. Bueno, he matado a este, pero... ¡Tío, Bardo, no! Hombre, creo que a matar a este... ¡Qué putada! Ya, pero le iba a matar igualmente. A lo mejor este me japaba, pero les ha dado tiempo a decir, aquí está allí, le podéis hacer de todo. Yo creo que, bueno, esta última se yo. Pero bueno, al menos las intenciones sé que han sido buenas. No muráis, no muráis. Como muráis a la mierda. ¡Oh, bueno, 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 bueno! ¡Qué equipazo, por favor! ¡Uh! Hola, guapo. No, no, pero no, esto sí es. Es que a ese hombre no lo vamos a matar. Ya, pero mira, Top. Tenía que haberle seguido para que no vaquease. Me tiraría a TV, pero es que soy un puto chocato. Y al mismo que tiro torres... Ahí sí tenías que haberse ido, Jinx. Pero como este te ha dicho, vete. ¿Qué putada? ¿Ves? Yo creo que podría haberse roto. Ahí ya está, Garen. Mira la pedazo oleada que teníamos ahí. Dios, eso. Yo te voy a seguir rompiendo. Esta partida, joder, es como la de Udyr, macho. Igual, ¿eh? Pero si no tuviste fake troll. Es que, tío, fue la hostia esa partida. Es más, es la partida que acabáis de subir. Para todos los que queréis ver una pedazo de partida, poner Udyr Jungla S8. Mola, mazo. La última que es subir. Hostia, Darl, te has llevado un regalo, ¿no? Yendo para ello. Me he encontrado un cagrejo de la lujer. Sí, sí, a una cup. Pero yo tengo miedo de que Game venga con la epa o así. Yo me quedo en base todo gordo aquí, ¿eh? Yo creo, yo voy a top. Puse esa línea y luego ya voy a ver qué hago. ¡Eh, espera! ¿Tú qué te puedo hacer? ¿Vamos a estar? No, ya está, este también. Está muerto. ¿Qué matas a uno? ¿A dos? Vale, mata a dos. Mata a los tres. Mata a los cuatro. Mata a los cuatro si mata a la gana. Se hace una cuadra, ¿eh? Yo creo. Sí, sí, se hace. La penta. No, la penta. Tenía el Zhonya's. ¡Ah! Qué hijo de puta. Tenía Zhonya's, tío. No. Ah, el reloj. Tenía un reloj, tío. Tenía un puto reloj. De haberle matado, podría haber matado a Driven también. Ah, Driven. Sí, sí. Ahí vemos la gran skill que tiene allí. El Driven está todo tilteado también. Así que voy a ir. Bah, qué putada, tío. Tranquilo, has tilteado el Driven. Bah, qué putada. Qué putada, tío. Voy a pushar un poquito el bot. Pero que los bollis te pushen. ¿Qué hace? Ahora lo que voy a hacer es vender esto. Ahora sí que me voy a pillar el Dominic, yo creo, esto. Te sobra el Manao, ¿qué pasó, tío? Tengo muy 600. Joder, me he vendido el Ángel porque yo ya tenía la builda entera. A ver qué tal con el recordatorio Lethal. Oye, pues si tú también te vas a ir a Teamfight, véndete eso, ¿eh? Porque Jinx también tiene eso y no sé juntar las dos pasivas. Y no sirve para nada. Ah, no jodas, ¿lo tienes tú también? Pues que, Jinx. La Jinx, la Jinx, en la puta, ¿no? Y veo que te compres el... Te puedo hacer el otro. Dame, ya, ya tarde. Hace el otro el de daño. Allí es Jinx, que se lo va a Jinx. Sí, sí, que Jinx no lo compre. Están en dragón, ¿eh? ¿No? ¿No? ¿No están? ¿Van para allá, no? No, pero van para allá, ¿no? Tenía que ir a Bello. Sí, ahí está. Está yendo, Bello. Tenía que ir a Parallelán para allá. Bueno, vosotros dejad a Bardo. Bardo lo robó, tal vez. Homberto, tú puedes, ánimo. Hombre, Bardo, creo que ya vas a Parma. Hombre, eh, no. Yo creo que tendría que ser lo mejor que haber intentado que no se lo hicieran, o... O tocar las pelotas y morir. Que es complicado, ¿no? Que no va a Ken, que no va a Ken. Nada, mejor. Están en medio de un momento. No, no. Se va a leer a Baron ahora. No, lo que van a hacer es todo vaqueando, Ken. Ahí está, ahí está. Está sola. Vamos a botar la Aysel. Ve, sí, Vlady ya está aquí, Vlady. Vale, pues, Baron, Baron. En 0, vamos a hacer un barrancho. Me hago el red y voy. Vale, vamos. Yo creo que alguien debería vaquearse, ¿no? Para que no puedan hacer... Bueno, una de estas individuos. A ver. ¿Tienes tu pie? Sí. Viene Ken. Perfecto. La pelea no la veo yo, ¿eh? Chicos, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Está bien, está bien. Que no amanten. Aquí va. Bardo, bardo, vete de ahí, bardo, bardo, que te veo ahí. Muy granunja. Intento romper... ¡Eh, chicos, chicos, chicos! Que no vaque... No... Putadas, que si no... Bardo ha pusheado, Bardo ha pusheado en medio, creo. Sí, sí, está en medio. Intento romper... Puedo vaquear, pero tenéis el varón, yo creo que podéis aguantar. Yo digo... Yo digo que mejor vengas y así acabamos, ya está. Sí, sí, sí. Y contigo ganamos, tal. Las teamfights las ganamos, o sea... No sé yo, eh. Bueno, va, va, va. Si está en la base, si está en la base a por ti. Va. Me piro. Tenemos un varón. Peleamos una teamfight más y ganamos. Eh, se vaquean. Vale, estoy yendo, chicos. Eh, se va para otro lado. ¿Cómo caer? ¿Cómo caer a esta mujer, tú? Eso se ha involtado, pobre. Vale, va. Va, va, va. Matarla. Una menos, una menos. ¿A que sale supo? Bien, perfecto, chicos. Buena, buena. Buena. Joder, si lo sé, ¿ves? No vaqueo. Coño. Se ha salido el puta madre. Voy a bot. Dejarme a mi bot. Qué lento va allí, tío. Es que me dan ganas de comprarme la botas esta de nivel 5, tío. Las de movilidad. Joder, todo lento. Mira, Cain está, sí, sí, ya lo he visto. Se le ha hecho varias veces y tengo el pre. ¿Tienes war? ¿Gar, tienes war? No. Me he gastado ya todos. ¿Alguien puede poner un war aquí, tío? Cuando se vaqueo algo, un pino o algo. Voy, 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 voy. Va, tiradme el TP. Yo creo... Yo creo que no me ha visto. Buah, no, no. Buah, qué puta. Fíjate, creí que volvería por aquí. Fíjate. Fíjate, que impotente que esté en medio. Voy a ver si está haciéndose el loot. Aquí dejo la basura, voy a tirarla. Va, me he hecho... Le he robado el loot. Cuidado, eh, no tenemos besión. Voy a volver porque me tiro esto. Voy a usar esto un poco, pero con cuidado. Porque están todos en mi, ¿no? Sí. Sí, desaparece. Está un poco que... Me van todos a voto. Sí, están viniendo, están viniendo. Me piro. A lo mejor podría... Bueno... Sí, podría haber ido al Inibi yo solo. La toba por culo. Y matar a Karma. A Karma la mataba. Luego en los demás. Ya, pero te vinieron los 4 y 3. Muchas gracias por la suscripción en Twitch. Maxi ProGamer. Muchísimas gracias. Ahora te añado en el sorteo de Cofre Misterioso. Quedan 2. Para realizarlo. Bueno, que se quede otro el Blue. Déjame a mí, Jinx. Bueno. No, no, te iba a decir. No, pues quédatelo tú. No, no. Dale, dale, dale. Si yo te lo decía en plan que te fuese a otra línea. No, no, si ya estás aquí. Es que mira, bot. Voy a bot, ¿vale? Vamos a bot. Tú pusea. Pusea, Jinx. Pusea, 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 pusea. Tú pusea. Jinx está en top. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Aguantad. Buah, buenísima. Estoy aquí, eh. Tú son... Cuidó, tímelo. Focus Raven, en el momento. Tú sigue, Jinx. Jinx, tú sigue. Que no va a Ken. No, no, si me muero yo me da igual. O sea, ya me tienes que cuesta mucho matarme a mí. No, no, que no va a Ken. Solo. Si con que no va a Ken, ganamos. Jinx, mira. ¿Cómo está? Vale, vamos a full, eh. En breve estiro a la ulti. Tengo flash también. Vale, voy. 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 Perfecto. ¿Cómo se la ha hecho, chaval? Se me ha ido, se me ha ido. ¿Cómo se la ha hecho? GG, ¿no? Ah, ya. Garena ha vaqueado al final. Vale, yo estoy puseando esto. Voy a por el Inibi. Aguenta, Jinx, todo lo que fuera. Vale, ya no. Qué inútiles. Ah, no. Ah, está muerto. ¡Cabarde, hijo de puta! Mierda. Chicos, venid a bot. Mira, mirad como está y mira... Vamos a ver. Me tiro, me tiro. Ah, mierda. Ah, mira. Se han derido. Se han rendido. Al final, ya se han derido. GG. Partidaza, eh. Victoria, vámonos. De puta madre, chicos. Está muy bien, está muy bien. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido y recordaros también que hay una campanita al lado del botón de suscribirse de YouTube, que si la activáis no recibís notificaciones de cuando subo gameplay o hago directo. Y nada más, chicos, un placer y chao. Y nada más, chicos.